Cracks, se escribe un nuevo capítulo de la novela entre Luca Romero y México. El juvenil fue presentado con el a la vez en España y su primer impulso fue decirse argentino y explicar cómo esto le ayudaría a adaptarse al equipo. Hay muchos argentinos, entonces te hacen sentir más cómodo y te adaptas rápido, te hacen sentir como en casa. Tenemos eso que dejamos todo en la cancha, dijo el volante en conferencia de prensa. Bueno, pues sus palabras otra vez le picaron el orgullo a muchos mexicanos. Como recordarán, Luca nació en nuestro país hace 19 años, pero siempre habla primero de Argentina por sus padres. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, cracks. Ya te habíamos contado hace algún tiempo que Andrés Lilini estaba intentando convencer a Romero de renunciar a las selecciones argentinas y jugar de una vez por todas para México. Y de acuerdo a los últimos reportes de varios medios, Luca ya comenzó a pensar seriamente esta opción. Romero, que pertenece al Milan de Italia, realmente no ha sido tomado en cuenta por Argentina y sabe que en México hasta podría llegar al Mundial del 2026. Así que ya veremos qué pasa en los próximos meses. Pero mientras el tri sigue suspirando por Luca, él insiste en que es más argentino que nada. ¿Qué opinan? ¿Lo quieren ver de verde en 2026? Los leemos acá en los comentarios. Cracks, y como te contamos en titulares, ya es oficial la contratación de Julián Araujo con el Born Mode. Esto lo convertirá en el jugador mexicano número 12 en la historia de la Premier League, por lo que vale la pena recordar a los demás. El primero fue Jared Borghetti con el Bolton por allá del 2005, aunque jugó realmente poco. De ahí podríamos pasar a una lista de mexicanos que pasaron sin demasiada gloria, como Pablo Barrera, Carlos Salcido, Nery Castillo, Miguel Ayun, Giovanni Dos Santos y hasta El Guillefranco. Habría que poner aparte a Carlos Vela, que se terminó de formar en el Arsenal y que tuvo momentos interesantes con los Gunners y hasta con el West Bromwich Albion. Pero sin duda los que están en la cima de la lista son Raúl Jiménez y Javier Hernández, con Chicharito ganando dos veces la Premier con el Manchester United y anotando 53 goles con los Red Devils y el West Ham. Y de Raúl, ¿qué podemos decir? Sin duda tuvo un antes y un después de su lesión, pero ya tiene 47 goles entre el Wolverhampton y el Fula. Al igual que el Lobo, el otro mexicano que sigue escribiendo su historia en la Premier, es Edson Álvarez. Así que esta temporada tendremos tres mexicanos en la mejor liga del mundo. ¿Dónde creen que termine Julián Araujo en esta lista de todos los tiempos? Cracks, con la derrota de Pumas ante Seattle, las cosas se complican para la Liga MX. Este martes conoceremos el resto de los equipos clasificados a los cuartos de final. Y en el mejor de los escenarios podríamos tener a cuatro equipos de la Liga MX en esta ronda. Hay que recordar que Cruz Azul y Mazatlán se enfrentan, por lo que al menos otro mexicano quedará afuera. Tigres, Toluca y América son las otras esperanzas de la Liga MX para seguir avanzando. Pero pues, si fallan, podría ser que solo un mexicano quede entre los ocho finalistas. Este torneo parece que todavía no les sienta bien a los clubes mexicanos. Y ya vimos que hasta el Seattle Sounders se burló de los Pumas en redes. Y antes, el Galaxy también lo hizo con las chivas. ¿Cuántos clubes mexicanos creen que avancen a los cuartos de final? Los leemos en los comentarios. Julián es alguien a quien hemos seguido durante un tiempo y estamos encantados de traerlo. Es un jugador joven con mucho potencial y estamos contentos de haber superado a muchos competidores para conseguir su fichaje, dijo Neil Blake, director ejecutivo del Bournemouth. De acuerdo a tu DN, Osvaldo Rodríguez será jugador de Tigres. El mexicano deja a León para reforzar a los incomparables, que siguen buscando acomodar a Samir Caetano. Todavía tengo esperanzas que haya mexicanos en la Liga de España hasta que se cierre todo. Es una esperanza porque le hace muy bien al futbolista cuando sale de su zona de confort, dijo Juan Pablo Sorín sobre la falta de mexicanos en España. Oigan, cracks, antes de despedirme, estas son las respuestas de algunos de los cracks de la pregunta que les hicimos de ayer, que qué creen que pasaría con Edson Álvarez. Esto dijo Rodrigo Reategui Aires, 2286. Para mí, Edson Álvarez es talla mundial. El equipo elegido es el Inter de Milán por su juego. Arroba Rubén Rico Cruz, 5168, dijo Edson se queda en el West Ham un año más. Le será difícil por la nueva formación, pero se consolidará y saldrá el próximo año. Pero siento que será a otra liga en Italia, España o Alemania, como ven. Arroba Daniel Flores, 4914, dice Edson Álvarez, seguro se queda en el equipo, pero seguro pierde mucho protagonismo con el nuevo director técnico. Esperemos por su bien, alguien más lo contrate. Saludos. Ahí están algunas de las opiniones de los cracks y ahora les tengo otra para que se pongan las pilas y puedan salir en el video de mañana. Esto es sobre Julián Araujo. ¿Ustedes qué calificación le ponen al fichaje del mexicano con los cherries? Los leemos, ya saben, acá en los comentarios. Ahí pónganse las pilas, inspírense y nosotros leemos sus comentarios. Y bueno, cracks, con esto terminamos este video. Ya saben que hay que dejarle su buen like, comentar, compartirlo y suscribirse al canal, a toda la familia de cracks también y seguir nuestras redes sociales. Todo eso lo encontrarán acá en la descripción. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!